Estamos con Sebastián Romero, integrante del Comité de Lucha de los Trabajadores Suspendidos de la planta de General Motors en Rosario. ¿Qué tal Sebastián, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te invitamos en principio porque queremos que nos cuentes cuál es el conflicto por el que están atravesando. Bueno, nosotros a partir del primero de marzo, digamos, estamos siendo suspendidos. Hasta el día de la fecha llegamos a 50 días de conflicto aproximadamente ya. Con un acuerdo que firmó el ESMATA junto con la empresa, en el cual ese acuerdo plantea que los primeros 3 meses vamos a cobrar el 80% del sueldo, el segundo trimestre vamos a cobrar el 60% y el último trimestre vamos a cobrar el 40% del sueldo, siendo desvinculado de la empresa a partir del 1 de diciembre. Ese convenio que lleva adelante la empresa y el sindicato es justamente, nosotros lo denunciamos que es ilegal e inconstitucional. Primero porque el sindicato pactó la desvinculación, en la cláusula número 6 pacta la desvinculación de los 350 puestos de trabajo y entendemos que un sindicato tiene que defender los puestos de trabajo y no desvincular a los trabajadores del mismo. Así que esa es la situación que hoy estamos padeciendo los trabajadores de General Motors. Vinimos hoy acá a Buenos Aires al Ministerio de Trabajo de la Nación porque ya fuimos al Ministerio de Trabajo de la Nación allá en Rosario, lo cual nos dijeron que no tenían nada presentado ahí con respecto al acuerdo pactado de la empresa y el sindicato. Luego vamos al Ministerio de Trabajo de la provincia donde nos dan una reunión con la empresa, el sindicato, el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde la única que se presenta en la empresa y los trabajadores suspendidos. Fuimos justamente a plantear por qué se lleva adelante este acuerdo y por qué no cae abajo porque los ritmos de producción y la carga de trabajo que estamos padeciendo hoy los trabajadores no nos entra en la cabeza cómo puede reducir el personal, siendo que falta inclusive el personal hoy en día. Sebastián, ¿cómo están los compañeros que siguen adentro de la planta trabajando? Bueno, la relación con los compañeros de adentro es muy buena teniendo en cuenta que como ya te explicaba hicimos cuatro asambleas donde participaron 1.500 compañeros en la asamblea y votaron destituir al cuerpo delegado, votaron tirar abajo este convenio porque lo están padeciendo ellos en los ritmos de producción. Hoy por hoy el trabajo que se está haciendo dentro de planta es un puesto de trabajo, un compañero está haciendo tres puestos de trabajo y la sobrecarga de trabajo es muy alta, los ritmos de producción son insoportables, no bajó la producción y los compañeros están sufriendo lecciones osteomusculares que tenemos un servicio médico dentro de planta que no le estás, digamos, aceptando certificados médicos, estudios médicos, no se le están haciendo denuncias de ART y eso genera bastante bronca porque quienes nos tienen que defender, que son los delegados, están haciendo la vista gorda frente a esta situación y ven que para de una manera de mejorar esta situación de todos, no solamente de los suspendidos sino de ellos, es tirar el cuerpo delegado y hacer nuevas elecciones. Bueno, justamente en marzo se anunció un convenio firmado entre UOM y ESMATA y el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo que anunciaba, en principio que se iba a incrementar la cantidad de autos producidos al año a un millón de autos y que las empresas se iban a invertir alrededor de 3.500 millones de dólares. ¿Qué relación tiene este convenio con el conflicto que están padeciendo ustedes? Bueno, mirá, ese convenio que vos me decís de producción justamente se largó y lo que habla claramente es la flexibilización del convenio colectivo de trabajo, principalmente de las automotrices, donde hoy en día están permitiendo las suspensiones no solamente de General Motors sino que de Volkswagen y otras plantas para luego reinsertar con contrato basura y precarizar más el convenio colectivo de trabajo, flexibilizarlo y aumentar la explotación de los trabajadores, es únicamente para eso. ¿Esto significa para los trabajadores que no están suspendidos y siguen trabajando, qué situación laboral en este momento? No, nosotros hasta el momento tenemos la misma situación de que ya estamos despedidos de la empresa, inclusive muchos de los compañeros ya no tenemos obra social e inclusive se nos está tratando peor con un despedido porque cuando uno lo despiden tiene 3 meses de obra social y nosotros ya hay muchos compañeros que no la estamos teniendo por esa misma razón. Creo que ese convenio que se firmó lo que marca claramente es justamente al servicio de quién están las políticas del gobierno que promueve este tipo de acuerdo y no de los trabajadores. Por eso mismo nosotros estamos pidiendo acá que Triaca se haga cargo de esta situación teniendo en cuenta que el acuerdo este se firmó acá en Buenos Aires y todavía no sabemos si está homologado porque no nos permiten tener acceso al acuerdo de los trabajadores porque dice que los únicos que tienen derecho es la empresa y el sindicato y no los damnificados que somos los trabajadores en este momento. Como comité de lucha, ¿cuáles son las acciones que van a seguir y qué es lo que necesitan que se visibilice del conflicto para tener apoyo de la sociedad? Bueno, principalmente que se visibilice, por eso ya te agradezco el espacio que me está dando porque nosotros nos encontramos con una situación de que este conflicto no se empezó a visibilizar. Es una empresa que está apargando el arco un poco mediático que podemos llegar a tener los trabajadores para llevar el reclamo, no nos estaban dando nota. Nos complica mucho instalar la discusión en todos los sectores porque mucha gente no está al tanto de lo que está sucediendo hoy por hoy en General Motors. El comité de lucha lo que hizo justamente fue, se formó en asamblea, el primer día de suspensión fuimos a la puerta de planta, indignados todos los trabajadores, no solamente los suspendidos sino los compañeros de adentro también. Se hizo una asamblea donde participaron mil compañeros alrededor, se eligió un comité de lucha porque desconocen el cuerpo delegado que fue el que entregó, digamos, a los trabajadores para que se han despedido luego. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por el espacio y bueno, esperemos que esto se difunda y que logremos instalar conciencia de lo que se quiere hacer acá es flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, precarizar aún más los puestos de trabajo, seguir despidiendo a trabajadores, no solamente a nosotros sino que estamos viendo que en un contexto nacional y bueno, que esto lo queremos poner un freno y tratar de buscar la más amplia unidad de todos los sectores que están en lucha, pero también hacerle la exigencia a la CGT, a la CTA que tome carta en el asunto y que haga un plan de lucha para terminar con este modelo económico que está llevando adelante el gobierno.